El satélite Sentinel-5P de la ESA envió las primeras imágenes de contaminación del aire, en donde se muestra la concentración del dióxido de nitrógeno en Europa y los altos niveles de contaminación procedentes de centrales eléctricas en India. El químico formado por los elementos nitrógeno y oxígeno es generado en el continente europeo en gran medida por el tráfico y combustión de combustibles fósiles en procesos industriales. Las imágenes reveladas por la Agencia Espacial Europea detallan altas concentraciones de este contaminante sobre zonas de los Países Bajos, Cuenca del Ruhr al oeste de Alemania, Valle del Po en Italia y sobre partes de España. Otro de los datos arrojados por el último satélite del programa Copernicus han sido empleados por los científicos para crear un mapa global del monóxido de carbono en los que muestra niveles altos de contaminantes sobre zonas de Asia, África y Sur de América. Sentinel-5P es el sexto satélite del programa de vigilancia medioambiental Copernicus de la Comisión Europea, pero el primero dedicado a la vigilancia de la atmósfera. Estos datos se emplearán para hacer previsiones y poner en marcha políticas de mitigación adecuadas. Notimex.